El Astillero Río Santiago vota la segunda lancha de instrucción de cadetes para la Armada Argentina. Durante horas de la mañana en el día de hoy, el Astillero Río Santiago inició la ceremonia de votadura de la segunda lancha de instrucción de cadetes de la Armada Argentina. La unidad denominada Ara Ciudad de Berizo fue votada en la grada 2 de la planta naval ubicada en la ciudad de Ensenada, provincia de Buenos Aires. El acto contó con la participación del ministro de defensa de la República Argentina, Jorge Tayana, acompañado del jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, el almirante Julio Horacio Guardia. A su vez, participaron de la cita a autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires, encabezadas por el gobernador Axel Kicillof como autoridades del Astillero Río Santiago, presidido por su presidente, el ingeniero Pedro Aguasiesco. A diferencia de lo sucedido con la votadura de la primera lica, Ara Ciudad de Ensenada, desde el Astillero Río Santiago divulgaron imágenes en horas previas al acto donde mostraron la instalación de las respectivas líneas de eje y hélices de la Ara Ciudad de Berizo. Con su votadura concretada en el día de la fecha, restarán por continuar los trabajos sobre la obra muerta de la Ara Ciudad de Berizo para encargar la finalización de su construcción. ¡Gracias!